PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de PPC Cast en el que hablaremos de los errores comunes de Google Ads, errores comunes que podemos cometer en Google Ads. Al otro lado del micrófono tengo a Albert. Albert, dinos algo. Hola, ¿te sirve como algo? Me sirve como algo. Y una vez presentado, una vez dicho ese algo que nos ha explotado la cabeza a todos, vamos a empezar con nuestras semanas. Albert, ¿qué tal esta semana? Me has dicho un poco que tranquila, ¿no? Sí, muy, muy tranquila, rollo en la playa, súper bien. ¿Qué va, qué va? Una locura del copón. La verdad que ha ido bien el mes pasado y tenemos a clientes contentos y, bueno, que están queriendo subir inversión y, claro, tenemos que abrir nuevas plataformas, nuevas cosas. Bueno, eso requiere tiempo eligiendo la estrategia nueva y todo. Pero, bueno, vamos bien. Siempre es bueno que sea una semana loca por esto. Después también esta semana he tenido algo que yo creo que un día podríamos hablar de eso, que es de las falsas expectativas que se generan los clientes con esto de la publicidad. Bueno, eso da para, es que da para, estamos ya sacando mucho, o sea, realmente si esto va bien vamos a tener capítulos a muerte. Yo pensaba que íbamos a estar más limitados, pero no. Que va, que va, que va. Es un mundo muy grande. Ciertamente, cuéntanos qué ha pasado, Albert. Cuéntanos. No, aquí viene un cliente, un cliente pequeño que entró, que uno de los, por ejemplo, uno de los problemas, bueno, no es problema, ¿eh? Uno de los hándicaps que tiene tener un cliente que acaba de empezar un proyecto y es que muchas veces se piensa que va a abrir la campaña y va a tener ya todas las conversiones, lo va a petar, lo va a reventar y eso a veces pasa y a veces no pasa. Es más, yo siempre digo que el primer mes siempre serán los peores resultados de toda la historia. Efectivamente, es que no tienes nada con qué comparar tampoco. Correcto. Y el problema todavía es más cuando no sabes si su web convierte o no convierte los ratios de conversión. Encima, si es un cliente que tiene un producto de precio muy alto, entonces, claro, él necesita mucho más dinero para, necesitas mucho más dinero para hacer las campañas, porque si un producto se viene, cuesta 100 euros, ¿de acuerdo? Tú quizás hasta los 200 euros de inversión no has tenido ninguna conversión. Entonces, en ese momento decides, pero si tu producto vale 100 euros y te has gastado 100 euros en publicidad, dijéramos que en margen sí que no tienes margen, porque tienes unos cosas añadidos, pero todavía no puedes decir, claro, que ese producto no funciona porque estás a una conversión de empatar tu inversión y a dos conversiones de ya sacar un beneficio muy grande. Incluso con una conversión, Albert, yo te lo digo porque muchas veces trabajo con suscripciones, ¿no? Como le pongo muchas veces el ejemplo de mi coworking o a una asesora que le digo, ¿cuál es el tiempo medio de vida de tu cliente? Y me dice, a ver, mínimo está un año. Entonces digo, esto es una conversión, ¿vale? Si te pagan, yo qué sé, 100 euros al mes, por ejemplo, por decir un número, la conversión, sí, son 100 euros, pero es que son 100 euros que luego van a ser recurrentes. Sí, de eso yo conozco, hay empresas que lo que hacen es que la primera venta no les importa ir a pérdida porque saben que es recurrencia. Claro, eso también muchas veces lo hago en el code, o el primer mes lo puedo jugar a dejarlo a la mitad de precio o incluso a regalarlo sabiendo que tengo un contrato que mínimo vais a estar tres meses. Correcto, correcto. Y que el tiempo de vida medio es de un año. Sí, sí, eso es así. Entonces, ya te digo, este cliente tenía las falsas expectativas de que lo iba a reventar con un precio muy alto y se encontraba que tenía poco dinero para invertir en Google Ads y, claro, está muy nervioso porque no le están llegando, él pensaba que iba a llegar un volumen de conversiones, no le está llegando ese volumen, pero es que tampoco hemos llegado a ningún momento de que podamos decir que la estrategia no funciona. Entonces, es como tienes que lidiar mucho con el cliente, hacerse lo entender, hacerle ver, también tienes que entender al cliente que está nervioso, entonces esa parte también cuesta. Pero ya te digo, esta semana costó lidiar. Tuve una de esas llamadas de hora y media. Qué madre. Pero bueno, a ver, es lo que hay, es nuestro mundo, es nuestro día a día. De hecho, te iba a decir que es otro tema, otro tema para podcast, la gestión del cliente. Sí, sí, sí. No sé si es tema recurrente, o sea, no sé si ya lo pudimos proponer hace unos capítulos, pero además a mí me ha pasado también algo parecido estas semanas. Esta semana, no estos últimos meses, ¿vale? Porque cogí un par de cuentas, bueno, cogí varias cuentas, pero una hace tres meses me dice de repente, oye, que es que el CPC que me estás pasando es desorbitado. Un CPC de 0,40. Y nosotros teníamos un CPC de 0,14. Sí. Y le dije, y claro, y a mí no me encajaba. Me puse a analizar y dije, ya cachondo. Dije, pero tu CPC de 0,14 es para la palabra clave de marca. ¿Sabes? No para la palabra clave transaccional. Sí, sí. Pues esa es otra. Es completamente diferente. Claro, le tienes que explicar que no todas las palabras clave valen lo mismo. Y él no lo entiende. Pero ¿cómo que no? Efectivamente. O, por ejemplo, la misma palabra clave, salir en primera posición y salir en segunda página, son precios diferentes. Muy diferentes. Son cosas de estas que te dicen, no, pero si yo hice una campaña y me valía 10 céntimos el CPC, y tú me estás haciendo que me he valado 40 céntimos. Ya. Y le empiezas a decir, no, pero es que mira, ¿no? Entonces, yo creo que también el día a día con el cliente es otra de nuestras patas. Efectivamente. Estará guay tocarlos y estará guay hablando con ellos. Y nada, ahí un poco... Dime. Perdón, que te acuerdas. Y hace dos días tuve otra parecida. Lo mismo, ¿no? El CPC está más caro que otro cliente, ¿vale? Que también cogí una cuenta que ya había sido trabajada. La mayoría de las que cojo trabajada son trabajadas por ellos mismos, ¿vale? Quiero decir que muchas veces es lógico también que tengamos que hacer esta función un poco de profesor, ¿no? De educador y explicarle lo que pasa. Y lo que pasaba es eso, que me dices, es que el CPC me costaba, pues era parecido, ¿eh? Pues igual a 20 céntimos y ahora me está saliendo a 40. Y le digo, ya cachondo, pero es que antes no me tenías puesta, y eso es uno de los errores de los que hablaremos hoy, no me tenías puesta la conversión. Yo, sí que es cierto que te está costando más, pero es que te estoy consiguiendo conversiones. Ahora mismo no recuerdo si miré los términos de búsqueda para ver si también estaba pasando lo de la marca, pero lo que te digo, lo mismo, no me vale lo mismo un 0,20 sin conversiones que un 0,40 con conversiones. Sí, sí, sí. Entonces, como que siempre hay, claro, que al cliente muchas veces por desconocimiento y que cuando van con buena voluntad no pasa nada. El problema es cuando eso, cuando van ya con la espada por delante y encima luego les tienes que decir, a ver, tranquilo. Sí, sí, a veces es complicado este mundo, pero bueno, ya es nuestro día. Y, por último, nada, este mes me estoy centrando mucho en conseguir que nos funcione Tabula. Es otra de las plataformas de nativo que usamos en la empresa. Y, nada, toca mejorar, toca estudiar un poco cómo el CTE que estábamos siguiendo, cómo puedes mejorar, hablar con el ACO Manager. Bueno, intentarla mejorar, igual que hemos mejorado otras plataformas como ha sido Brain, que nos hemos centrado mucho en principio del año con ella, e ir viendo qué se puede mejorar. O sea, es importante siempre. Yo muchas veces lo hago por, digamos, intento cada mes, cada dos meses, aparte de optimizar las campañas en todas las plataformas, pero me centro más en una de ellas y voy a muerte a mirarme todas las estadísticas que tenemos, a pensar, a mirar webinars que habrán por ahí. Hay mil cosas en internet que te pueden dar ideas o pensar estrategias. Hay muchas veces que es mejor durante un día no tocar, estar detrás de un día sin tocar nada, pero ese día lo dedicas solo a empaparte de información, a entender y a pensar estrategia. Hasta muchas veces lo puedes hacer fuera del ordenador. No necesitas pensar simplemente. Es decir, oye, yo estoy haciendo esto en esta plataforma. ¿Podría hacer algo similar en esta plataforma para que tenga más o menos los mismos resultados? Pues hacer cosas así a veces va bien. Y ya te digo, para eso necesitas un papel y un boli y pensar. Efectivamente. Y además que muchas veces también está bien desintoxicarse un poco del ordenador, para también verlo de otra manera. Por perspectiva. Sí, sí. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bueno, pues ya tengo telita que comentar. Bueno, por una parte me cayó un cliente antes de ayer y me fastidió porque era un cliente con el que estaba especialmente orgulloso y además durante la crisis del COVID, que por cierto, te quería comentar si... No sé si te habrá llegado, pero hoy me ha llegado una aluvión de mails, de crédito que están dando a las empresas, los de Google. Make it rain en el marido a tope. ¿Eh? Make it rain Google. Yeah, yeah. Pero bueno, me parece que lo está haciendo de puta madre. Que nos está ayudando. Porque yo también tengo campañas de mis propias empresas y me parece genial, me parece estupendo. Y la cosa es eso, que un cliente con el que iba muy bien y que me sentía especialmente orgulloso por la estrategia que había habido durante el COVID, que hemos sacado un beneficio bastante grande y me ha dicho que, bueno, que lamentándolo mucho, que están muy contentos con mi trabajo, pero que van a contratar una agencia 360, ¿vale? Que les lleve el SEO, que les lleve el mail marketing y me dio mucha pena, me dio mucha pena porque luego yo os lo dije, le dije, pero lo entiendo perfectamente. Porque hay proyectos que a veces crecen y el pobre chaval que estaba atendiendo pedidos todo el tiempo, que tardaba igual dos o tres semanas, digo, dos o tres semanas, dos o tres días en contestarme, pues no podíamos, no podía, igual no estaba tan fluido, igual sí que es cierto que podía ser que una agencia lo llevara mejor. Hay proyectos y proyectos. Y hay proyectos para los que creo que un freelance no se puede embarcar porque por tiempo quizá no sería lo mejor. Entonces, bueno, me dio mucha pena, pero entraron dos al principio de mes, que antes era una noticia muy buena, ahora es una noticia un poco agridulce con esta caída, pero bueno, seguimos en positivo. Esa parte, esa parte guay. Vosotros, como lo, bueno, te iba a decir un poco cómo lo gestionáis, pero claro, vosotros sois la otra parte, la agencia, a vosotros también os puede pasar mucho eso, que igual haya gente, empresas que crezcan y que necesiten más ayuda, que necesitan más puntitos. Sí, correcto. Sería el otro lado, quizás, al contrario del tuyo. No somos una agencia 360 por eso, no del todo, pero sí, o sea, nosotros normalmente no tenemos ese caso de que están creciendo nosotros. Ya, bueno, tenemos casos que son empresas nuevas que salen desde cero y les ayudamos, o tenemos empresas que den un pequeño recorrido y ya quieren ver qué pasa con la publicidad online. Entonces, nos llevan casos de estos. Guay, guay, guay. Luego, por otra parte, estuve cotillando AdLix. AdLix. Estoy ahora, me mola mucho, tío, porque lo que te digo, me van apareciendo posts y me mola porque practico el inglés, me mola porque practico el PPC. Hay cosas que digo, joder, qué buena idea, cosas que digo, ah, mira, yo les diría esto, les diría lo otro, lo que pasa es que muchas veces no escribo, pues porque mi nivel de inglés no es el mejor. Y eso, que de momento está bastante guay, que estoy cogiendo bastante inspiración de cosas que hacen por ahí y que me parece que algo como esto estaría muy guay también tenerlo por aquí, ¿sabes? Porque grupos de Facebook yo creo que hay muchos, pero que sea como de peña que pilota mucho y que sea hablar de estrategias y de tal, molaría en español, quién sabe. Sí, sí. Luego, por otra parte, hice un vídeo, bueno, subí la semana pasada un vídeo en YouTube de la creación de campañas. Estoy haciendo un ciclo en el que quiero explicar cómo crear cada tipo de campaña. Lo que pasa es que empiezo con una presentación mía y desde que, claro, ahora mismo no tengo a mi camarógrafo, al camarógrafo del COU, entonces lo tengo que grabar yo con el móvil y se nota que queda como el culo, tío. Entonces, no sé si continuar con el ciclo. Tengo la parte de pantalla grabada, lo tengo, tengo grabada ya la campaña de display, de YouTube y... ¿Cuál más tengo grabada? Pero, ¿por qué no haces una cosa? Lo haces vía la aplicación Loom, que grabas tu escritorio y con la webcam te puedes enfocar a ti si quieres. También lo podría hacer. Lo que pasa es que lo que te digo, las partes de pantalla grabadas ya la tengo, lo que me faltaría sería como una pequeña intro en la que salga yo. Bueno, que también lo podría hacer con diapositivas. Pues mira, tienes razón. Igual lo hago así y me quito un poco el intentar que quede perfecto, que es lo que estaba intentando, pero claro, yo con el vídeo no tengo tanta destreza como mi camarógrafo ni de coña. Si ves los otros vídeos que tengo por ahí, se ve que la calidad es bastante buena y en este último no. Así que, mira, me ha dado una buena idea, Alberto. Ya te contaré la decisión que tomo. A ver si sacas por delante. Y lo que te he comentado, he estado trabajando en banners personalizados. He estado probando en varias campañas, estas semanas estoy mucho con display y mira, aprovecho para preguntarte, que me has dicho que tú también estás mucho con display, banners personalizados o campañas adaptables. Yo muchas veces empiezo probando las dos y últimamente me están dando más resultados los banners personalizados. Me llevan más tiempo, llevan más trabajo, pero también es cierto que a día de hoy me están trabajando bastante mejor. Yo a ver, mira, a nivel de CTR me funcionan mejor los personalizados, pero a nivel de retorno me funcionan más o menos igual. Vale, entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Tengo los dos a la vez en las campañas, ¿de acuerdo? Tanto los personalizados de imágenes como los personalizados de vídeo. Hay que pensar que hace un mes o algo así lo sacaron, que también puedes poner vídeos en los personalizados. Pero bueno, tengo los dos y lo que sobre todo sí que hago es que cuando encuentro un dominio donde salen mis anuncios y funcionan muy bien ya intento hacer banners especiales para ese dominio. Intento igualar un poco los colores de ese dominio. Intento ver cosas así, ¿sabes? Jugar un poco con la web donde saldrá. Como ya sé en qué web sale, pienso, a ver si este color me funcionará mejor o no. Y hago pruebas con banners diseñados, dijéramos, pero personalizados para cada sitio del que quiero salir. Pero, a ver, de los que sé que me funcionan realmente, de los que estoy sacando beneficio. Entonces, ya hago eso. Pero yo siempre aconsejo ahora mismo probar los dos y ver el que mejor funciona. Muchas veces siempre o casi siempre estoy encontrando que tienen más tráfico los responsive que los banners que haces diseñados tú por tamaño. Pero el CTR de los responsive nunca me llega al personalizado porque realmente es que pueden salir muy feos esos anuncios, los personalizados. Porque no hemos de pensar que siempre saldrán con una imagen en que sea display. A lo mejor solo sale texto. Entonces, yo lo pruebo los dos siempre y si uno ve cómo funciona mejor que el otro, pues ya decido. Pero los dos siempre con ellos. Genial. Y hay un apunte que no he hecho, ¿vale? Que no tengo puesto en la escaleta. Qué sorpresa para ti ahora mismo, Albert. Pero el viernes pasado, boluda, sacó un podcast en el que habló de la promoción de podcast con Facebook. Ah, sí. Sí, lo escuché, lo escuché. Ah, vale, vale. Te lo iba a recomendar. Te lo iba a recomendar. Y me pareció muy chulo. Muy ligero. Me lo escuché mientras montaba en bici. Y dije, mira, Albert, me lo dejo apuntado para hablarlo con Albert. Si el día de mañana queremos hacer campañas, pues mira, aquí tenemos inspiración. De todo lo que dijo, dejaremos el link en el post de este episodio para que podáis también escucharlo. De todo lo que dijo, ¿qué te pareció lo más interesante? Lo más interesante me pareció la segmentación. El tema de hacer la segmentación, o sea, algo que es muy obvio, ¿no? Cuando lo escuchas es muy obvio, ¿no? Es decir, voy a hacer la segmentación para dispositivos Apple y a los de Apple les llevo a iTunes. Hago la segmentación por Android y a los de Android les llevo a iVoox. ¿Sabes? La manera de decir, oye, ¿cómo voy afinando? ¿Sabes? Y me pareció, claro, él habrá trabajado bastante en todo eso y me pareció muy curioso esa manera de hacerlo. También, por otra parte, dije, joder, pero, claro, comentó también el tema de, claro, pero no los estás llevando a una web, no puedes tener tampoco, no les estás llevando a una web externa. Claro, entiendo que lo que queremos aquí ahora mismo potenciar, o lo que se quería en ese caso potenciar, cuando quieres potenciar un podcast, es las escuchas y ver que a la gente le gusta y que se vaya suscribiendo. Entonces, sí que me pareció curioso que un poco la dificultad de medir las campañas, pero me pareció interesante la opción de decir, oye, no siempre se va a hacer de la manera tradicional de llevarlo a tu página y hacer que en tu página hagan las acciones, que a veces habrá que llevarles a otros sitios. Sí, yo un poco, para mí también en el detalle de todo lo que habló, el mejor, que era el que decía, de que tú normalmente lo que pensarías es lo voy a enviar a la web, pero no, lo envía directamente para que se suscriban, pues si es de Apple a iTunes y cosas así. Eso para mí es lo más destacable y lo que más importancia te deberías quedar para cualquier campaña. Hay veces que la home nunca será, bueno, depende, se va a testear, pero puede ser que la home sea la peor idea que puedas tener, enviar a la gente a la home. Claro, mira, aprovechamos que estamos aquí, me mola, tío, porque al principio lo de nuestras semanas como que parecía que iba a ser un off topic que nos llevará cinco minutos, ¿te acuerdas que pusimos cinco? Bueno, de hecho está puesto en todas las escaletas, pone máximo cinco minutos, pero me está molando, tío, porque, mira, llevamos ya 20 minutos, pero es que salen cosas también de... O sea, al final, claro, como nuestras semanas son PPC... Claro, sí, vamos a explicar nuestra semana de... Pues hoy he ido a pasear el perro tres veces, ¿no? Efectivamente, pero me mola porque van saliendo cosillas. Sí, sí, sí. Y te iba a comentar algo... Ah, vale, un cliente que me decía precisamente eso, me decía, es que claro, ¿qué lo llevamos? ¿A la landing o al apartado de la página? Y dije, mira, en este caso concreto, yo he visto el apartado de la página y me parece una landing. Digo, lo único que le diferencia de una landing es que tiene los menús. Y sinceramente, era un servicio legal, ¿vale? Entonces, digo, me parece incluso interesante que tengas un menú de nosotros, de nuestra empresa, para resaltar esa confianza que en un servicio como el tuyo va a hacer falta. Luego me dijo, no, también hemos diseñado una landing y era como toda la información más reducida y más pequeña. Dije, me parece que inspira menos confianza, que estás dando menos información. Entonces dije, en este caso, yo no utilizaría landing, sino que te llevaría directamente a este apartado de la página. Yo lo testearía. Porque yo testearía llevarlo en el apartado de la página o hacer una landing page especial con, yo qué sé, pues si es un abogado, la parte de arriba explicando el servicio principal, la parte del medio explicando quién es la empresa y la parte de abajo algún testimonial. Pero que no tengan la opción de navegar por ese landing, ¿de acuerdo? que no haya menú superior ni nada. Entonces... ¿Tú estás completamente en contra del menú superior para navegar? Yo testeo. No, no estoy en contra. Yo nunca voy a estar en contra de nada ni a favor. O sea, yo testeo. Yo me gustan las landings, que me gusta también testear landings, que el usuario no pueda navegar, porque es que el problema es que el usuario se distraiga demasiado. Si tú sabes que eso tiene que hacer una sola acción, que lo recomendable es que por cada landing solo tenga que hacer una sola acción y dejar de claro cuál es la acción que tiene que hacer, si consigues eso, normalmente llegan a funcionar mejor. Si ya le dejas que navegue, si ya le dejas que no sé qué, si le dejas que no sé cuánto, no, quizás se va a perder. Es curioso. Yo, por experiencia, me han funcionado de las dos maneras, dependiendo del proyecto, ¿vale? Sí, correcto, correcto. Claro, en este caso le dije eso, pero es cierto que también al final en lo que quedamos, y es lo que le dije, le dije, lo que has dicho, testear, le dije, vamos a hacer un test A-B, vamos a probar los dos y vamos a ver rendimiento. Digo, ahora, en caso de que no quieras hacer test A-B, si me preguntan mi opinión antes, pre-prueba, pre-prueba sería que en ese caso concreto, claro, también ahora mismo no te estoy pudiendo enseñar la página, entonces no lo puedes ver, que igual puede que seguirás pensando, quiero decir, que no pasa nada porque pensemos diferente, pero que en ese caso yo le dije, a mí me parece que yo no siempre tengo problemas en que naveguen porque hay servicios o productos que creo que requieren de tiempo de decisión y de información y muchas veces está bien que esté todo en una ladning, pero a veces yo también creo que no es necesariamente malo que se dispersen un poco. No dice ahora que se dispersen es malo, pero me refiero a que se muevan con la intención de reafirmar la decisión. Al final es testear y punto. Sí, eso sí. Y bueno, han acabado nuestras semanas ya, Albert. Yo creo que antes de que acabe el día acabaremos el episodio. Y pasamos al tema del día. Errores comunes en las campañas de Facebook Ads. Así que, Albert, cuéntanos tus errores comunes, los errores comunes que tienes en las campañas de Facebook Ads porque escribiste las caletas antes que yo y me quitaste casi toda la parte, casi todas las ideas. Entonces yo me he centrado luego en otros factores quizá más fuera de lo que tienen que ver con Google Ads, pero que están un poquito más fuera. Así que si te parece, empiezas tú, nos cuentas y discutimos un poquito tus errores comunes y luego pasamos a los míos. Para mí, la primer error es, y creo que si ya habéis escuchado los trucos anteriores, más o menos lo vais a adivinar, es el de no instalar las conversiones adecuadas. Es el de no hacer el seguimiento. Ya lo hablamos en episodios anteriores de que nos encontramos con situaciones de que campañas que han invertido mucho no tienen ninguna conversión. Y yo creo que es súper importante. Entonces antes de arrancar una campaña tiene que tener la conversión puesta, pero además debemos jugar con una cosa que Google creo que hace un año lo dejó. Pensar que ahora a nivel de campaña se pueden elegir por qué conversiones tiene que optimizar el pixel. Esto funciona de la siguiente manera. Tú creas las conversiones en Google Ads, ¿de acuerdo? Y hay un apartado de cuando estás creando la conversión que te dice añadir a añadir a la columna de conversión o no. Creo que pone literalmente eso. Si tú le dices... ¿Dime? Sí, si no es algo... Sí, que si no lo pones algo parecido, pero sí, que esa es la idea. Que se puede sumar o puedes dejarlo que contabilice, pero que no lo añada. Correcto. La diferencia de eso es que si tú dejas que lo añada, que es la opción por defecto, lo que hace es que el algoritmo se va a basar en eso para mejorar su rendimiento, ¿de acuerdo? Lo que puedes hacer, por ejemplo, es si tú tienes una conversión de lead, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una landing page que tu conversión es hacer el lead. Lo que puedes hacer es que eso cuente como conversión para que el algoritmo aprenda, pero, por ejemplo, podrías crear otras conversiones que sean cuánta gente ha visto toda la página o cuánta gente ha visto el vídeo o cuánta gente ha hecho esto. Pues tú puedes tener esas conversiones también puestas y podrás ver en la campaña de Google qué campaña te trae más este tipo de conversiones, pero el algoritmo no las verá. Tú has de pensar que tú en las columnas que podemos ver nuestras campañas, nuestros ads, podemos ver la columna de conversiones y la columna de todas las conversiones. En la columna de conversiones solo estarán las marcadas, en la de todas las conversiones están todas sumadas. Pero hay un truco para poder ver a nivel de columna un tipo de conversión que tú quieras, que es por columnas personalizadas, tú le dices que te enseñe solo este tipo de conversión, la conversión que tiene este nombre. ¿De acuerdo? Ese tip es muy chulo, yo eso no lo, yo lo miraba en Analytics, tío. No, 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 puedes hacerlo, si la tienes allí en Google Ads, la conversión, pues pones eso, que te enseñe columna, pones columna personalizada, no en todos los niveles se pueden poner, a nivel de campaña se puede poner a nivel de grupo de anuncios, se puede poner, a nivel de anuncios creo que no se puede ver la columna personalizada, si no recuerdo mal. Pero nada, es ir a columnas y ver si está la opción de personalizado o no, pero sé que en estas dos primeras seguro. Entonces, nada, tú te pones a nivel de columna, te la personalizas y dices, oye, enséñame solo este tipo de conversión. ¿De acuerdo? Porque así puedes ir viendo qué te está haciendo cada campaña. Esto es lo que se nombraría como microconversión, ¿de acuerdo? No es la conversión que tú quieres, no es el objetivo, pero es un input que tú tienes para ver si estás yendo bien o estás yendo mal. ¿De acuerdo? Puedes hacer microconversiones de hasta, si es un e-commerce, de cuántas páginas ha visto o de si ha añadido el carrito o no ha añadido el carrito, ¿de acuerdo? Todo eso te lo podrías poner tú directamente directamente en la plataforma de Google Ads y no tendrías que verlo por Analytics. Y también es una cosa muy interesante si haces campañas de leads, por ejemplo, hay una opción que se llama click ID, ¿de acuerdo? Que lo que haces es que por cada por 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 cada click que tengas, por cada conversión, tú tienes la opción de en tu CRM guardarte ese click ID, ¿de acuerdo? Y después tú lo que haces es coges en tu CRM a cabo de depende de tu ciclo de conversión, pero quizás una vez una vez a la semana coges tu CRM y le dices oye, todas las conversiones de compra, ¿de acuerdo? Que contengan click ID las voy a importar a Google Ads y en Google Ads tendrías la información de qué campañas te llevan más compras, ¿de acuerdo? No solo te quedas con qué campañas me traen leads sino qué campañas me traen compras por ejemplo si soy un software ¿qué gente me ha contratado mi software? No solo de quién he conseguido el lead ¿qué gente ha hecho la prueba y luego también qué gente lo ha contratado? Correcto, todo eso te lo podrías importar del CRM porque son acciones que se hacen después de la publicidad ¿de acuerdo? Y lo podrías importar en Google Ads y ver ese rendimiento también en la plataforma si tu volumen es de 10 leads al día quizás lo importas una vez al mes y ya está pero yo te recomendaría ponerlo siempre a ver se ha de hacer una se ha de insertar un pequeño código en la web también pero y tener un CRM que puedas capturar este click ID pero por lo demás para mí es súper recomendable para campañas de leads súper recomendable Vale, pues el siguiente error sería el de no negativizar suficientes palabras negativas y hacerlo solo a nivel de grupo de anuncios o sea para empezar el tema de negativizar palabras yo creo que es una de las principales cosas que debemos hacer en nuestras campañas de búsqueda y en las de shopping que es meterse en términos de búsqueda y ver qué término de búsqueda no te tendría que estar generando clics para ese grupo de anuncios o qué término de búsqueda te está generando un volumen de impresiones significativo que no te debería estar generando porque también en esto del volumen es importante cuando solo son impresiones porque debes pensar que van a haber mil palabras clave que te generen una impresión pero es que vas a estar más tiempo negativizando esas que el valor que le sacas entonces tampoco te vuelvas loco con eso pero las que tienen clics y las que tienen un volumen cierto volumen de impresiones oye debes matarte a negativizarlas y mi recomendación es no solo hacerlo a nivel de grupo de anuncio sino que Google nos da la opción de crear grupos de listas de palabras clave negativas también nos ofrece la posibilidad de crear grupos de placements para display negativos pero es bueno hacer eso porque muchas veces dirás oye mi producto no es gratis y hay mucha gente que busca el nombre de tu producto o el producto que tú tienes más gratis oye pues gratis la negativizo en una lista y la pongo para todas las campañas negativa así te vas a estar ahorrando tiempo pero como pueden ser gratis las típicas es gratis barato baratas segunda mano guapo cosas así yo además también me pasa mucho con nombres de la competencia cuando ves que la búsqueda es un nombre de la competencia muchas veces comento al cliente le digo mira o me das una lista de la competencia o simplemente según vayan haciendo búsquedas yo cuando vaya haciendo la limpieza te la voy negativizando los nombres de la competencia para que si buscan se hacen la búsqueda de la palabra transaccional por ejemplo imagínate que ponen coworking utopicas que es una marca de un coworking y digo pues obviamente no me están buscando a mí están buscando ese coworking en concreto pero yo estoy empujando para coworking en concordancia amplia puedo aparecer pero no me interesa aparecer porque no me están buscando a mí entonces el nombre de la competencia es una palabra interesante negativizar sí sí pero yo creo que trabajar negativos va muy bien después uno de los pequeños trucos que nos pone google a la hora de cuando tú segmentas por una región es la típica triquiñuela que te hacen que te dicen segmentación por país tú pones yo que sé España y dices oye que bien solo voy a salir a España mentira error el por defecto porque por defecto te pone gente que habitual gente que esté en este país o gente interesada en error y no porque es que te vienen búsquedas de todo el mundo entonces es muy importante que cuando configuréis la campaña y veáis pongáis vuestro país justo debajo de los tres puntos hay como una flecha creo que es una flecha o un texto que pone para ampliar correcto pues ampliar y seleccionar creo que es la segunda opción la que pone solo gente solo gente de ese país que se encuentra aquí solo gente que se encuentra aquí pero es otra de las habituales igual que otra de las habituales por defecto que es otro error es el es el el DCO de display que el DCO es el el Google lo que te hace es que tú le pones yo que sé vamos a imaginar un tú le dices esta campaña de display la quiero segmentar por gente que le gusten los gatos ¿de acuerdo? pero Google lo que hace es vale tú me has dicho los gatos y yo voy a salir un poco de esta segmentación para encontrar gente que es igual a la que tú quieres ¿cuál es el problema de esto? que si lo haces con una campaña que tiene cero datos Google no sabe por dónde tirar y te empieza a tirar por todos sitios entonces en display mirarlo siempre por defecto antes solo habían dos tipos que era apagado conservative y la otra era agresivo ¿de acuerdo? habían estas tres opciones ahora lo que ha hecho lo cambió hace unos meses ya ha hecho como un pequeño scroll que tú lo puedes hacer más conservativo menos conservativo más agresivo parecida a Facebook ¿no Albert? un poco como cuando haces un público en Facebook que te deja elegir el porcentaje de similitud pues es lo mismo una barrita más o menos sí se podría considerar que es algo similar sí se podría considerar que es algo similar a eso sí pero en Facebook te basas en eventos o en cosas que pasen allí Google sí me refiero me refería simplemente a la métrica no a la barrita que tú vas a ver más movidas en función de lo agresivo que quieres que sea o lo conservador sí pues esas son las opciones que recomiendo yo por ejemplo en el 90% de las campañas lo apago siempre y después lo que hago es cuando he conseguido con la segmentación que quiero suficiente volumen y lo único que busque es más volumen todavía lo empiezo a probar pero no antes de que yo haya llegado el volumen que yo quiero con la segmentación que yo quiero buena idea y también es importante en remarketing quitarlo porque en remarketing aunque tú pongas que la campaña es de remarketing también te lo deja por defecto a un 5% me parece es la típica es la tricuñola que te hacen es que siempre está con cosas de estas que joder creo que creo que Enrique del Valle en sus webinars esto le llama google en roba o algo así sí tiene una sección que se llama google en roba o los atracos atracos a mano armada sí pues a él le han hecho alguna de estas y ya te digo yo lo apago siempre después otro error que este lo expliqué creo que hace dos semanas es el tema de no separar los grupos de anuncio por intención o sea que cada intención de anuncio sea un grupo diferente o sea si lo que hablábamos hace dos semanas de si tú quieres vender zapatos rojos de acuerdo haz un grupo para los zapatos rojos y si quieres otro zapato negro haz otro para zapatos negros pero no intentes vender las dos cosas en el mismo grupo de anuncios porque son dos cosas dos cosas diferentes pero bueno aquí no me voy a extender porque es justo lo que hablábamos hace dos semanas efectivamente mira de aquí sí que te voy a dar la pincelada de que hoy había subido Enrique del Valle las novedades del mes y le han hecho en una pregunta precisamente esto y tiene también la el depende ¿no? del tipo de de campaña que tiene nombre así como japonés que ese método predica por lo opuesto que es tenerlo como muy amplio pero bueno claro obviamente todo esto depende de la dinámica que tú vayas a elegir pero a priori a la cure se llama a la cure eso que yo a priori estoy de acuerdo contigo salvo que claro que casos excepcionales o con una estrategia diferente como esta que se basa en lo contrario pero por lo general lo que dice Albert y lo que estuvimos hablando en el capítulo si no fue el anterior el anterior de la anterior yo de ese no puedo hablar porque no la he probado esa estrategia hay gente como May Molina que es quien creo que quien la sacó al público no, ella sacó otra creo que sí que la ha probado pero bueno yo no puedo hablar de ese entonces no yo tampoco yo tampoco simplemente lo digo como apunte de que justamente lo has dicho hoy y justamente hoy he visto el vídeo en el que comentaban eso entonces claro que todo lo que digamos pues depende pero resolvamos algo a lo genérico y por norma general pues estoy completamente de acuerdo no separar correctamente los ad groups por intención después otra cosa que es justo lo que hablábamos antes de las expectativas no querer abarcar demasiado con presupuestos bajos o sea si tu web tiene seis categorías de producto quizás no puedes salir desde el momento uno con un presupuesto bajo con las seis categorías porque lo único que harás es salir por posiciones muy bajas no por todas las palabras es mejor que digas oye quiero salir por esta categoría primero y consigue datos con esa categoría y después llegas a otras categorías pero hay muchas veces que la gente quiere abarcar demasiado con un presupuesto bajo eso a mí me pasa muchísimo porque precisamente como los clientes que tengo generalmente tienen presupuestos bajos lo mismo les voy diciendo oye ¿cuántos productos quieres promocionar? uno no hay problema cuatro con cien euros tenemos un problema porque simplemente el espacio muestral que voy a necesitar para poder tomar decisiones va a llevar tres meses y bueno creo que esto nos daría para otro episodio pero bueno es un poco las que quería comentar las que más destaco yo siempre y nada ¿tú cuáles ves Luis? pues te he comentado Albert yo he puesto un poquito como te dije más hablando de la parte de fuera precisamente la primera que tengo es la que acabamos de comentar un poco el no planificar el decir oye pues invierto cien euros en palabras con un CPC de un euro pues ya sabes que no vas a coger datos suficientes es un poco yo creo que va ligado a lo que acabamos de comentar el no tener una buena planificación o no saber en qué campo compites y meterte en una plaza en la que literalmente no puede historiar no conocer las políticas del sector vale lo mismo esta semana me pasó con el tema este legal pues ahí dentro del mundillo legal también hay temas más delicados que otros y temas que por lo visto se necesita una especie de certificación te diría legal que Google te la pide que se la tienes que enviar o sea es una movida o te limita o te las cancela o no te las deja hacer he tenido problemas de política con tema de caza porque por ejemplo seguros de caza no hay problema pero complementos de caza pues no se puede o sea complementos de armas de piezas de armas por ejemplo no se puede con el tema legal este pues también el tema de las inversiones está muy restringido y te pide Google una especie de certificado que acredite que tú eres un mediador cualificado por decirlo de alguna manera este tema yo creo va un poquito de la un poco cliente gestor creo que aquí nos tenemos que repartir un poco la responsabilidad de saber un poco los dos hasta que en un punto se puede llegar ¿vale? Sí a ver aquí sobre todo leerte cuando es una de las principales cosas que hago lo primero es que cuando me viene un cliente si es un sector que digo uy este me miro las políticas sectores delicados pero ya sectores delicados las tintas las tintas de impresora por ejemplo también es delicado en shopping o por ejemplo tema de farmacia tema de todo eso puede ser un tema delicado también en shopping o cosas así entonces productos de salud todo esto hay ciertos productos que te tienes que leer muy bien las políticas y bueno y si no pues preguntas al gestor o preguntas en ayuda de Google y a ver si el producto se puede o no no estudiar la competencia vale y con no estudiar la competencia ya no voy solo a la parte de planificación de estudiar qué competidores hay sino lo que voy a comentar luego en 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 las recomendaciones Albert te acuerdas de la recomendación que tenemos pendiente si pues lo voy a dejar ahí lo voy a dejar para seguir comentando ahí y te voy a decir no pujar por marca o por competencia vale o pujar por marca o competencia este tipo de estrategia de pujar por la marca a veces la recomiendo y a veces no la recomiendo vale no sé tú ahora te cuento un poquillo yo mi experiencia y me cuentas tú la tuya a veces pujamos en sectores competidos por marcas en negocios que tienen que que tienen periodos de decisión largos que la gente suele comparar a veces pujamos por marcas de la competencia por su nombre de marca para estar por ahí y a veces conseguimos derivar público y por otra parte también lo que recomiendo es pujar cuando esto pasa también puede bastante probable que si tú lo haces y te funcione a otro otro de tu sector lo esté haciendo contigo y le funcione también entonces en ese caso sí que recomiendo proteger la marca si no hay nadie pujando por tu marca sí sí o no es depende mucho de la persona pero yo generalmente suelo recomendar sí hacerlo aunque sea poquito para poder controlar el primer contacto que va a tener con tu empresa ¿vale? o sea el click te va a ser súper barato y así garantizas tener un control de la primera información que le va a impactar al cliente ¿qué recomiendas tú Albert en estos casos? ¿pujar por marca por tu propia marca y por marca de la competencia o no? sobre el tema de la propia marca yo recomiendo siempre pujar porque uno para defender tu marca pero después hay otra cosa que para mí me parece muy importante y has comentado tú que es que tú puedes controlar el input que tienen porque hemos de pensar que a nivel de SEO no puedes estar cambiando los títulos los las descripciones y todo tan habitualmente pero en Google las puedes hacer en un momento es más yo conozco una persona que lo que probaba era para ver qué descripciones y títulos le llevaba mejor CTR a la hora de actualizar el deseo primero hacía anuncios ¿de acuerdo? para ver cuál era mejor y ponía ese nivel de SEO pero más que nada lo recomiendo porque tú puedes imagínate que tienes una promoción durante 15 días oye te creas tú la palabra si tienes tráfico por marca pones un anuncio para que la gente lo primero que vea cuando busca tu marca es que tienes esa promoción quizás a nivel de SEO no la has podido hacer pero a nivel de Google Ads lo podrás hacer seguro entonces ese primer impacto que hablas tú de controlarlo lo puedes guiar tú más todavía porque le dices oye tenemos oferta de esto oye tenemos oferta de tal cosa ¿de acuerdo? y lo podrías poner en el anuncio y después pujar por marcas de competidores pues depende porque yo sé que corro el riesgo de que me digas que soy una sucia rata pero si funciona funciona hay sectores que se ha de hacer hay sectores que no no tiene por qué hacerse hay sectores que puede ser entonces es depende es depende y también has de mirar tú qué te está aportando a ti porque debes pensar de que si te genera CTR es muy malo si te haces el rebote del copón quizás no te merece la pena hacerlo porque hemos de pensar que muchas veces cuando lo haces la gente entra y enseguida rebota porque él se pensaba que estaba entrando en la web esa y está entrando en otra entonces claro por eso digo que es recomendable hacerlo o no porque yo generalmente cuando en los sectores en los que me funciona los CTR suelen ser altos porque muchas veces pueden contactar con una empresa o suelen estar buscando una empresa porque es la única que conocen que hace ese servicio no saben ni siquiera que haya otra que las hace entonces cuando por ejemplo quieres entrar en un nuevo mercado que está copado y que no sabes y que no se conoce tanto hay gente que cuando cuando viene a mi coworking me dice pero si pensaba que esto de coworking era una marca no no es una marca sabes entonces por eso te digo que es muy muy concreto el lugar en el que te puede funcionar pero yo tengo te digo actualmente dos clientes con los que me está funcionando y me está funcionando muy bien también te digo que igual tengo 10 o 15 que no ni lo estamos haciendo lo de la competencia me parece que depende mucho más que lo de creo que puede darte más ventajas y desventajas que lo de la marca lo de la marca creo que se inclina todo bastante más a la balanza de que sí por relación calidad-precio y también hay muchas veces que lo primero que hago es preguntar al cliente digo ¿qué quieres? porque si es un sector pequeño que todo el mundo se conoce pues quizás prefieren no ir a eso porque sí que puede ser un pequeño no sucio pero queda queda raro queda raro efectivamente y y eso estaba pensando mira aquí por ejemplo esta es muy buena no sé si conoces la de MailChimp si te vas a Google y pones MailChimp ahora mismo yo lo acabo de hacer ¿vale? además es un ejemplo que utilizo siempre y siguen haciéndolo los de Sendy Blue tienen un dominio que es mailchimp.sendyblue.com y el title que tienen el title el título que tienen es la mejor alternativa plataforma en español ¿sabes? claro esta no me parece tan honesta ¿sabes? porque ya está y encima en la url también luego barra vsmailchimp o sea te meten la palabra MailChimp esto creo que además esto no sé si me podía me parece que hasta podía ser penado o sea que no era bueno bueno en este caso lo están metiendo en la url creo que lo que no podían hacer era meterlo en el título en el texto no puedes meterlo seguro en la url me suena que sí que puedes me suena que sí pero pero en el texto no puedes claro pues aquí están aprovechando lo de la url porque en la url te meten la palabra MailChimp bueno no puedes creo que también depende de la legislación o sea ahora te engañaría sí dependerá dependerá sí sé que hay algún depende en eso pero bueno curiosidades también lo dejamos aquí al final es inspiración ¿sabes? sí para que la gente vea y vea lo que está pasando no no recomendamos hay una que es lo que se suele decir en la serie lo de no se recomienda realizar estos sin supervisión de un adulto nosotros dejamos las ideas o sea cosas que hemos visto y que cada uno haga lo que lo que considere y por último Albert ya cerramos el hilo del tema del día que ya son 50 minutazos y pasamos a las recomendaciones de la semana venga cuéntanos Albert cuál es tu recomendación de la semana yo voy a recomendar un podcast en inglés que se llama Page Search Podcast realmente son muy buenos como lo hacen lo hacen en un tono así desenfadado y hablan yo creo que creo que es de los mejores podcasts de PPC que hay hoy en día hablan solo específicamente de Google y lo hacen muy bien la verdad o sea y encima tienen de todo tienen hasta un Patreon tienen en Youtube pero sobre todo es un podcast semanal bueno antes hacían cada hacían uno semanal que era el podcast largo y después hacían preguntas y respuestas entre semana pero yo ahora mismo os estuve en Google a recomendar un podcast de PPC aparte del nuestro que lo intentamos hacer lo mejor posible es este es que escuchéis Page Search Podcast porque vale mucho la pena y ¿tú qué recomendación tienes? porque te estoy viendo de la semana pasada lo mismo y me da miedo aquí te la entera mi recomendación es google.com vale recomiendo el propio buscador y recomiendo el propio buscador porque muchas veces la gente no se para a pensar vale muchas veces vamos en piloto automático y venimos de y me incluyo también de de un mundillo en el que muchas veces nos ponemos a hacer cursos a hacer cursos a hacer formaciones y repetimos como gallos y no nos paramos a pensar y creo que Google el propio buscador de Google ese sitio en el que pone la barrita tú pones lo que buscas y él te responde tiene muchas y con ello voy un poco a lo que quería comentar antes del tema de estudiar a la competencia me parece muy interesante que cuando hagamos un estudio de la competencia hay una parte que se puede hacer en el propio buscador que es cuando yo busco por ejemplo vale y esto lo digo mucho en las formaciones que tengo bueno las formaciones que tengo como si tuviera aquí la hostia pongo el ejemplo del coworking muchas veces pongo coworking móstoles y me pongo a analizar no solo lo que sería el ABC lo que decimos la parte de Google Ads sino también la parte de negocio cuando aparece por encima mío un espacio de coworking que está en Madrid para las palabras coworking móstoles ese tío no es mi competencia y si él está encima yo no quiero pagar más por superarle porque quien vaya ahí buscando coworking móstoles lo más probable es que busque un coworking en móstoles y si entra un poco lo que decías antes si entra en Madrid y nada más entra ve que está en Madrid y rebota a ese le ha costado un dinero que a mí no me interesa pagar y sé que al segundo que va a buscar voy a ser yo vale entonces creo que en las SERPs en las denominadas SERPs hay mucha información vale y ya no solo en el apartado de búsqueda de pago sino también en el apartado de búsqueda normal en el SEO creo que de ahí también podemos sacar mucha información de los títulos que está haciendo la competencia de los títulos de quien está compitiendo en pago y quien solo está compitiendo para SEO creo que podemos sacar mucha información del propio buscador y es mi recomendación de la semana pero vayáis a Google y hagáis un estudio de vuestro propio negocio yo en esto que has dicho para mí hay una clave de todo que es el tipo de producto sobre lo de en qué posición salir a ver también hemos de pensar que ahora ya no existe la métrica en Google Ads de en qué posición sales que antes salía la media ahora ya no ahora te dice en el arriba del todo absoluto en la parte de arriba ahora hay otras métricas pero para mí una cosa importante yo muchas veces pienso mi producto es reflexivo o impulsivo o sea el producto del cliente si es un producto impulsivo tengo que estar en el primero y ya no te cuento estar el primero en móvil o sea en el móvil o estás en el primero no existes ¿de acuerdo? si es un producto impulsivo pero si es un producto reflexivo y comparativo oye no me importa estar el tercero pagar menos y como sé que la persona va a comparar va a apretar a los tres primeros oye porque necesito estar en el primero ¿de acuerdo? cuando ya esté en una keyword más decisoria sí que me me interesaré por estar el primero pero cuando sólo está en keywords que están arriba de todo del funnel que son comparativas informativas oye puedo estar en la posición 3 sé que va a llegar a mí igualmente porque esa persona va a querer comparar por ejemplo casos de software raro es que tú entres cuando buscas por ejemplo no sé vamos a imaginar CRM oye si estoy buscando un CRM pongo CRM alternativas CRM o comparativas de CRM este tío me está diciendo que va a mirar 3 o 4 entonces ¿por qué me voy a matar en ser el primero que compara? no hace falta quizás saliendo el tercero él me va a visitar igual y voy a entrar en su comparación ahora cuando él busque la keyword contratar CRM o precio de CRM o CRDM demo quizás sí que allí tendré que empezar a testear estar más arriba pero si la keyword es comparativa o muy informacional oye quizás no hace falta gastarse el dinero en estar arriba yo estar en la posición 1 muchas veces puede estar sobrevalorado efectivamente sobre todo si te está costando un bastón respecto a lo que te costaría salir en la posición 2 y también lo que digo muy interesante ver cómo se está promocionando la competencia qué títulos tiene qué descripciones tiene a qué está jugando fíjate la estrategia de Sandy Blue la estrategia que tiene aquí ahora mismo es meterse en los clientes de MailChimp y lo hace bastante bien les está proponiendo una alternativa precisamente para lo que dices porque optar por un software de Mail Marketing a priori no creo que sea algo impulsivo creo que será algo reflexivo entonces claro tú fíjate que para la palabra MailChimp sale por encima de MailChimp y esto ya lo he probado varias veces y es así claro en esta situación sí que te interesa ser el primero igual en otra ¿sabes? entonces bueno era un poco mitad coña mitad en serio digo que del propio Google se pueden extraer muchas conclusiones al fin y al cabo Google es el territorio en el que estamos luchando parece absurdo pero pero es así cada vez menos cada vez salimos en más sitios si tú quieres pero pero sí principalmente es la batalla sí pero en la red de búsqueda y en gran parte de shopping ahí estamos sí 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 así que por mí ya estaría Albert pues nada nos ha quedado majo el episodio ¿no? nos ha quedado super fresh 57 minutos chato venga chicos pues hasta aquí el tercer no es el cuarto ya ¿no? sí sí es el cuarto es más es el quinto si no contamos si contamos el cero vale ahora bueno ahora comentamos ahora comentamos lo nuestro pues hasta aquí el cuarto episodio de PPC Casters si tenéis cualquier comentario o pregunta no dudéis en dejarlo en los comentarios chicos PPC Lovers nos vemos la semana que viene hasta luego adiós ¡Gracias!